¿Por qué hasta después? ¿Por qué cuando estuve no dijeron nada de lo que se ve? ¿Por qué no escribieron todo lo que ahora no puedo leer? ¿Por qué no dijeron cuánto me querían? Pregunto por qué ¿Por qué hasta después? Me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me vieron pa' abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Yo no entiendo por qué Hasta que te vas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti que por qué pasó si tú eras tan bueno Cuando no está aquí mil los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan moños negros y fotografías todos van diciendo Cuánto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Hoy vives y nadie te da un abrazo Y si mañana mueres Nadie quiere soltar Puro los carnales Porque hasta después Me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me vieron pa' abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Hasta que falte Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti que por qué pasó si tú eras tan bueno Cuando no está aquí mil los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan moños negros y fotografías todos van diciendo Cuánto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo